saben que este locotrón es un rapero de república dominicana que los creo que es quien lleva la antorcha de lo que se conoce como es rap con temática cristiana verdad pero bueno vamos a darle pero la diversidad por año nueva temporada nuevos retos nuevos sujetos opinólogos ineptos empezó de nuevo nuevos opinólogos ineptos amados o te incluye a ti no te haga el idiota que tú también es un opinólogo del intento de que está hablando bien la coño pero que yo que vino nuevos nuevos haters inquietos nuevas caras en el rap ya tengo nietos y nuevas caras en el rap ya tengo nietos pero que vamos a ver nuevos nuevos haters inquietos nuevas caras en el rap ya tengo nietos y sigo aquí con música relevante sin cambiar de valores en la era más cambiante y sigo aquí con la etiqueta de arrogante porque mi postura sigo perseverante haciendo malabares mentales y liricales tratando de no ofender a chavales emocionales en el ocio se disocian de la realidad porque viven en el mundo de las redes sociales me gustó esa estructura de cómo la hizo ok vamos a seguir me gustó me gusta con el mensaje yo que lleva el locotrón siempre tiene contenido en sus canciones verdad es interesante que tan vamos a ver si él habla ahora que lo pienso en esta canción sobre la idea de dios obviamente cuando lo habló de que no cambia las ideas que siempre ha propuesto tiene que ver con su idea con su rap temática cristiana verdad pero si recuerdo que es una de las críticas que le hicieron como que dejó de mencionar a dios y todo esto vela pero vamos a ver o sea que son prácticamente seguidores no tienen una opinión crítica no piensan de manera crítica simplemente siguen lo que dicen las figuras que están arriba ahora mismo vela de los suites o san benito obviamente aquí el de estaría generalizando y obviamente uno podría decir bueno entonces tú esperas que tienes que piensen como tú o tú porque aquí una crítica que podría hacer voy a hacer un vídeo análisis solamente por la otra parte pero no estaba viendo visto obviamente esta parte esta parte obviamente se puede tomar de diferentes maneras una es cierto hay personas que siguen a las figuras en sí y la figura prácticamente son los que dan las opiniones que estos seguidores van a tener como celos y benito el problema es que redimido también es una estrella por lo menos en el mundo cristiano y yo creo que no solamente no lo limitaría en el mundo cristiano él podría también tener seguidores que simplemente siguen lo que él dice precio principalmente porque canta cosas con temática cristiana esa es una opción la otra opción es que qué pasa que uno puede tener pensamiento crítico y que de manera casual verdad también va de acuerdo a lo que piensa el mismo redimido lo que piensa se lo suelto lo que piensa benito yo aquí podríamos tomarlo como una generalización sería una una opinión que se podría dar de una vez sobre esto que le está diciendo en temas de política o de religión repiten lo que diga te lo suelto san benito hay bendito por esto es que me ven como el villano porque de la agenda soy un anti ya no hay vuelta atrás saben que villano antillano es una mujer trans verdad él lo ve como parte de la agenda y de nuevo esto cuando la agenda 2030 no solamente está esta esta clase de esta cosa lo han hecho en el 2030 creo que la otra fue en el 2015 se esperaba como unos cambios creo que son cada 15 años si no me recuerdo cada 20 años no sé cuánto cuánto es punto es de que no es algo nuevo de que siempre empiezan a hacer esta clase de cosas para que obviamente está hablando sobre esto esta idea de ideología de género con la comunidad de trans y todo esto verdad pero esto por esto me ven como un villano prácticamente está criticando acá que lo ha hecho ya en otros temas pero le quedó cool el jueguito villano ya no eso lo quedó eso le quedó cool me ven como el villano porque de la agenda soy un anti ya no hay vuelta atrás hace tiempo estamos en la mira más no lloro alguien paga mi factura y no es Shakira buena buena lleva consistencia este lo que otro en este tema con lo que está haciendo y aquí es huequito obviamente con esta frase muy popular del año pasado las mujeres ya no lloran a las mujeres facturan utilizando eso que esto es muy bueno siempre hacerlo si uno tiene conocimiento de cultura popular siempre le va a llegar a esa clase de barra sobre todo de esta música que se pegó mucho cuando salió en elvisa de acuerdo rottweiler se ha utilizado mucho por la utilizó de una manera más ingeniosa esta fue la parte que escuché en la que está mencionando los diferentes comunicadores con influencia que de nuevo noté sé que está hablando más de personas de puerto rico y república dominicana la verdad que es interesante porque yo creo que en colombia también hay otro muchacho se me olvidó el nombre que yo creo que está teniendo su influencia por lo menos a nivel de redes sociales la culpa no es de santiago de molusco de 80 ya saben santiago matías ya lo foque molusco y gente de puerto rico ahora esta parte eso es lo que yo quería analizar y hacer una pequeña opinión yo entiendo lo aquí lo que está diciendo redimido pero yo creo que aquí también está está dándole mucho beneficio vamos a decir a los comunicadores y atacando más a la idea lo que pide la gente porque porque ciertamente aquí podríamos hablar de una idea de oferta y demanda y se nota por ejemplo como ocurrió en república dominicana alrededor 2014 2015 cuando se intentó de que limpiar las letras que pasó centro el trap en república dominicana con una letra que era completamente explícita verdad y obviamente muchas personas quería esa clase de contenido eso se regresó para atrás que sucede que aquí no sucede solamente esto aquí también sucede por otro lado de qué lo que pasa es no sólo que le pide a la gente es que los comunicadores que tienen el poder de poner el programa verdad también están están poniendo una balanza que prefieren llevar lo que ellos entienden que es contenido sano y ojo que yo de verdad no tengo problema con esto cada quien consume lo que le da la gana y todo lo demás pero estoy aquí hablando de que no le daría tanto beneficio a estas tres personas porque ellos entienden que eso es lo que realmente si podríamos decir es lo que pide la gente o es lo que deja dinero pero también estás dejando de lado tu propia moral estás dejando de lado tus principios porque yo he escuchado hablar a estas personas mismo santiago matías también que le entiende él también tiene cierta crítica a esto contenido sin embargo aún así lo sigue haciendo lo que se podría hacer en este caso si es cierto que está con estos principios activos es minimizar los beneficios que obtendría por un contenido de que que pide la gente y aumentar el el los el contenido que se supone que debería querer la gente aunque eso signifique devaluar lo que lo que va a llegarle el mercado ver a lo que le va a ofrecer para atrás esa parte no estaría tan de acuerdo también verdad que interesantemente siempre ocurre algo que estoy esto con los raperos conscientes y aquí voy a incluir a redimido es que esto para mí también es una clase de mercado o sea esto de criticar esta clase de por ejemplo la aplicación de música más comercial en el sentido desde lo que están arriba tipo balón y que se lo sube y también de criticar el contenido que hacen estos individuos y más los consumidores también ellos están beneficiando de manera indirecta porque también hay un mercado por escuchar esto dicho a través del arte esto a mí siempre me ha llamado la atención porque yo veo aunque la gente lo pide yo creo que redimidos realmente siente esto pero es muy obvio también que hay personas que esperan que esto se diga y aunque se dice como que no hay tantos cambios realmente porque el morbo vende eso es natural del ser humano dice por acá el otro es el contenido diferente para el morbo de esa gente hay pan caliente les abre a frank luna 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 corporan también son de república dominicana mikey backstage de puerto rico lo que más hagas monetizar en tu tiempo de ocio para ello se traduce en chismes y piso ya ahora prácticamente incluso a lo que radio show se ha vuelto más un programa de farándula de vez en cuando también hay variedad podríamos decir pero si es más como que farándula ahora mismo podríamos argumentar esa parte está interesante de nuevo la crítica que está haciendo a los creadores de contenido más influyente actualmente por lo menos entre puerto rico y república dominicana también pero si tendría esta crítica que hacer por el gran beneficio que le está dando a él y también podría ver el beneficio que el mismo redimido obtiene de esto verdad en relación que está criticando estas figuras o una de las razones por la que ellos postearon entendería yo es porque fueron mencionados por el mismo redimido verdad mikey debe tener una aceptación de ternuclear si se pone cada vez que lo nombra exacto esto de nombrarlo a eso me refiero también vela y yo nací para esta causa ahora cerremos con broche de oro dedicado a la juventud divino tesoro como era este divino tesoro como ojo en tu divino tesoro te vas para ya no volver si no me equivoco es de cómo se llama este modernista déjame ver quiero darle el divino tesoro la referencia que él hace ahí es un poema desde lo que otro modernista movido el nombre de la hora divino tesoro rubén darío exacto juventud divino tesoro te vas para ver cuando quiero llorar no lloró y que están cansados del mainstream y sus corrientes que simplemente buscan algo diferente en este género hay un mundo paralelo música buena para edificarte y bendecirte música urbana para edificarte y bendecirte y eso de mundo paralelo es interesante porque previamente está la idea del movimiento paralelo en república dominicana pero no sé si aquí está diciendo del rap con temática cristiana o esta música si vela ojo no estoy poniendo mucha atención al vídeo te poniendo más atención a la canción pero también hay gente diciendo que esto no es de dios confundiendo por eso yo quiero decirte ok esa parte yo creo que puede ser para mira este mismo y lo puso ahí el locotrón de larry over que ha dicho que esta clase de música y ojo aquí es donde yo yo siempre digo lo interesante cada quien aquí va a interpretar la biblia como le da la gana aquí cada quien entre lo que sea los protestantes sobre todo verdad que tienen esta idea de estar dándole su interpretación y aquí en la obra pero bueno ya hay otra cosa larry over entiende de que esto no es de dios que él incluso quiere que le borren todas las canciones que él hizo y entiende otra persona también que se están lucrando de hecho con esta música que algo que yo no creo que redimido esté haciendo obviamente está ganando dinero con esto e incluso yo podría ver esta posición más de tiempo medievo también la idea de alejarse del mundo material de lo material y esto evidentemente incluiría las ganancias que se ganan con esas cosas pero bueno ya ya de nuevo interpretaciones que le dan a los diferentes versos versículos verdad y cada quien puede utilizar su versículo los rabacucos hacen eso a cada rato ellos citan uno versículo y le dan una interpretación e interesantemente el otro lado también cita los versículos pero dando otra posición gente diciendo que esto no es de dios confundiendo por eso yo quiero advertirte confundiendo dice algo que que el área yo creo que haya dicho esa palabra la música cristiana no existe existen cristianos haciendo música esto también eso por eso mismo dije un rapero que hace que canciones con temática cristiana y estoy de acuerdo porque él es rapero o sea él rapea se monta esa es rapea eso es lo que la hace vela locotrón es rapero lo que hace es lo que lo hace es la temática cristiana eso me gusta mucho y esto es muy interesante que redimido hable de esto porque así no se crea esta división esta separación entre música cristiana o sea rap cristiano y de que es rap normal por ejemplo verdad o sea él debería también estar peleando vamos a decir cuando se nomina una canción de rap por rap no porque es rap cristiano que ha sido que porque él es rapero también eso 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 me gusta la misma se viste de jazz o de bolero folclórica sinfónica o rap y sigue clásica ellos lo usaron como un veneno terrible yo lo uso para un remedio infalible dejemos la guasonería de un tema la guasonería sólo quedó en relación al cabello que es muy ingenioso lo que está haciendo este loco que ni siquiera es bíblicamente debatible agradezco a richi rey y bobby cruz que con salsa alcanzaron a miles de cautivos agradezco también son gente que ha cantado si no fuera por el que había muerto muchos no estuvieran si no fuera por el que había muerto referencia al mismo disco de de vico si verla y saben que vico si es como un pilar también en el rap con temática cristiana y yo nací para esta causa muy buen tema muy buen tema muy buen tema del locotrón eso fue hace tres días tres días tiene medio millón de visitas nos vamos por la parte numérica el locotrón está haciendo lo suyo está haciendo lo suyo muy buen tema de verdad obviamente algunas cosas que como dije se podrían criticar y otra cosa para analizar que creo que lo voy a hacer el día mañana voy a poner esta reacción como la a la 11 de la noche verdad en el canal de youtube pero está muy bueno el tema de redimido verdad no sé no sé de qué manera se defendieron yo sé que a los poques no habló del tema creo que molusco y gente el gente creo que fue maquina stage maquina stage también compartió una parte principalmente de la segunda porque hubo tres diferentes críticas hay de la que se hicieron y esto se puede dividir entre partes las diferentes críticas que le estaba haciendo y y y y y y y y